Buscar una asesora del hogar en nuestro país es una tarea que muchas veces se torna casi imposible, sobre todo si se desea tener una nana chilena. Esta situación, aunada a los bajos sueldos que se perciben en los países vecinos y las ganas de mejorar la calidad de vida, ha provocado un aumento de la inmigración en nuestra ciudad, sobre todo de mujeres de mediana edad que intentan desempeñarse como nanas. Los migrantes son una mano de obra importante en esta región. Ellos no vienen a quitarle trabajo a ningún chileno, sino que ellos son un aporte a esta región, ellos están ocupando plazas de trabajo que los iquiqueños no quieren ocupar y desgraciadamente la inserción laboral y su estadía acá en la región pasa por un montón de problemas laborales y sociales. Sin embargo, la situación no está exenta de problemas, que en su mayoría son la xenofobia y los abusos a los que circulan de manera ilegal. Hay una discriminación solamente por el hecho de ser peruano, boliviano, hay una cierta especie de distanciamiento a veces por su rasgo, pero sin embargo también los empleadores, porque nosotros estas mesas de diálogo las hacemos con trabajadores, con empleadores, los empleadores reconocen a los migrantes especialmente andinos, peruanos y bolivianos. Según las personas entrevistadas, los bajos sueldos que se ganan en sus países de origen y la rapidez con que aquí se consigue un empleo los motiva a emigrar. Aunque hagan profesionales, igual el profesional no es bien remunerado, entonces uno como persona, como que quiere mejorar su economía, entonces tiene que salir de su país para poder lograr un propósito, para ayudar a su familia, y bueno, en fin, para toda la situación, estudio, alimentación, vivienda y todo. Al solo decir que eres boliviana, ya había un poquito de que te marginaba. Bolivia, un país pobre, mediocre, que no tiene mucha experiencia en el aspecto de los estudios, nos consideran gente ignorante, lo cual no es así. Bolivia, más al contrario, yo creo que es un país sumamente moralista, muy cultural. Otro de los aspectos que son claves a la hora de contratar a un extranjero es el compromiso que estos muestran con el trabajo, ya que muchas veces juntan el dinero necesario para sus planes y se van del país. O sea, ellas no tienen un compromiso de realmente laboral, a no ser que ellas sean sujetas a contrato y ellas vengan y uno les haga el contrato y estén sujetas a contrato y tengan que tener un año en el país, cumplan con todo lo que explica la ley, sí. Pero cuando ellas entran ilegal, normalmente ellas no buscan más de dos, tres días en una casa, o sea, es porádico, tampoco se quieren comprometer de repente mucho. Usted quiera o no quiera, tiene su familia allá. Y teniendo aquí otra familia, como que se hace de doble lado su familia, porque en los dos lados le necesita, pero más le va a jalar su sangre. Contratar a un extranjero actualmente es una solución a la falta de mano de obra en nuestro país, pero muchas veces existe falta de compromiso con el empleo, o son víctimas de la lentitud del proceso con que se les otorga su visa de trabajo, aristas que se deben tomar en cuenta al momento de ofrecerles el puesto. ¿Tú no hubo problema en la honestidad? 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 ¿Tú no hubo problema en la honestidad?